En el ejército francés, los oficiales solamente podían ser de origen noble y dentro de ese origen noble había naturalmente, también para los de la baja nobleza, había un elemento discriminatorio odioso que era la sobre representación de las familias de la alta nobleza. Si uno había tenido tres o cuatro mariscales en la familia o tres o cuatro conductores de tropas o si había tenido en la familia, por ejemplo, un papa, cardenales, etcétera, todas cosas que no tienen que ver con el desempeño personal y con los conocimientos específicos de uno, esa persona era favorecida. El fracaso de las tropas tradicionales durante las guerras napoleónicas, durante la Revolución Francesa, es un claro ejemplo que en ese campo muy específico de lo militar, la fidelidad a lo ancestral no sirve para muchos. Ancestros también puede significar lo que está oculto, lo que viene de tan atrás que no puede ser claramente identificado, también tiene ese significado no tan positivo. ¿En el enfoque de Fausto Reynaga va en ese sentido? Yo creo que Fausto Reynaga con Franz Tamayo han tenido una labor intelectualmente muy interesante en la defensa de valores que ellos han calificado como esencias, por ejemplo, dentro de la colectividad indígena boliviana. Franz Tamayo claramente defendió una esencia incólume al tiempo, en el fondo una esencia metafísica, o sea que no está tocada por el tiempo de las comunidades indígenas diciendo, por ejemplo, que la gloria de los aymaras es la resistencia, o sea, el haber permanecido fieles a sí mismos, a su esencia durante la conquista incaica y sobre todo de la española, y los siglos de la, perdón, el siglo de la república posterior. O sea, una fidelidad a su propia esencia. Él habla de la resistencia y de la perseverancia como las dos cualidades máximas que se llama la esencia de los aymaras. Yo personalmente no creo que exista ninguna esencia de ningún tipo en el mundo social histórico. Por ejemplo, yo supongo que resistencia y perseverancia también pueden ser atribuidos a los japoneses, a los mongoles, que desde Gengis Khan tienen su pequeño, su pequeña república. Mongolia es una república entre la China y Rusia, que todavía existe y que es la única donde se habla mongol, donde se adora Gengis Khan y Kors por el estilo. Y resistencia y perseverancia creo que es algo de muchas culturas, por ejemplo, los esquimales. Realmente durante milenios han demostrado una perseverancia enorme y una resistencia tanto a los seres humanos como a los elementos de la naturaleza. Entonces, me parece que eso no es definitorio de los aymaras. Si además vemos a los aymaras actuales, yo diría que son muy exitosos en su incorporación al mundo moderno. Cuando se han dedicado, por ejemplo, al comercio internacional. Ahí no hay duda, con cosas muy modernas, triangulaciones financieras cada día entre la paz Miami y la China. En fin, yo creo que ya han demostrado, eso no lo ha visto France también, porque no creyó que los indígenas se ubicacen al comercio. Pero en las últimas décadas no hay duda que han sido extremadamente exitosos, yo creo que es parte de su identidad actual el haber ingresado en forma muy razonable al mundo moderno. Entonces, una identidad fiel a sí misma, siempre idéntica a sí misma a lo largo de siglos, eso creo que no existe. Usted no me puede equivocar muy fácilmente. ¿Cómo ve usted eso? De las identidades. Yo creo que he leído un libro de usted en el que precisamente hace una crítica a eso. Pero me puede equivocar. Yo pienso que no tanto por el enfoque, sino porque es el devenir del tiempo, es decir, por el mismo proceso de...